Recuerda que el secreto aeronáutico mejor guardado, vale apenas a partir de las 11 acercarse a esa conferencia, Fernando no se yo, y entrenarse, y ese secreto aeronáutico también guardado. A partir de las 12 tendremos la presión de la AeroSport, y mientras vamos viendo como van llegando aviones, hemos visitado ahora a Antifotóvales de Diamond.